Andrés Fernández, hijo del negrito Fernández, que comandaba la operación de toma del Regimiento 17 de Infantería Aero Transportada de Catamarca, expresó que tuvo la suerte de que lo criaron sus tíos y que ellos le explicaron quiénes fueron sus padres y habló del orgullo que siente. También hizo referencia a la desaparición de su madre, que fue secuestrada en Córdoba y que estuvo detenida en la D2. Por otro lado, manifestó que los homicidas deben pagar por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el proceso del 76 y que el juicio a Luciano Benjamín Menéndez y Domingo Buzzi, entre otros, es el logro de la lucha de los organismos de derechos humanos y familiares y no de los gobiernos. Yo tuve bastante suerte con el tema de que por suerte me criaron mis tíos por parte de madre y tuve una buena vida en el sentido de que siempre ellos me dijeron quiénes eran mis viejos, respetándolos y, bueno, en cierta forma reivindicando su vida de ambos, digamos. Y, bueno, cuando yo ingreso a Hijos en el año 97, alrededor de ese año aproximadamente, vengo a Tucumán y empiezo a contactarme con excompañeros de la misma organización, y ellos me van armando un poco la vida y toda la historia. Están reconstruyendo la historia de tus padres. De mis padres. Y, bueno, en ese momento, o sea, de toda esa reconstrucción histórica que se hace a nivel personal, me empiezo a sentir orgulloso de quiénes fueron mis viejos y, bueno, y de la generación que yo, o sea, si soy hijo de mi papá, o sea, yo prefiero decir que soy hijo de la generación del 70. Mi mamá, o sea, el dato que tengo, o sea, es el tema de que ella es una de las primeras denunciadas de Córdoba y que se supo que estuvo en la D2 y de ahí no se sabe más nada. Cuando, bueno, eso, o sea, no se sabe más nada de ella y hasta hoy en el tiempo no se sabe, digamos, desaparece con otra compañera que está embarazada y también desaparece el niño, o sea, tratando de ubicarlo también. Mabel Gutiérrez, integrante de familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas de Buenos Aires, habló en el acto realizado en la Galería Arte más Arte y manifestó que venían a honrar a los compañeros que murieron en Capilla del Rosario. Venimos desde Buenos Aires, estamos muy con la menina en representación de familia de Buenos Aires, muy emocionados de estar acá, de ver caras como la de un trafá que hace tantos años que no nos veíamos, y bueno, y como la de otros que nos vemos habitualmente. Y bueno, quiero decir también que estamos familiares de un montón de provincias, que hemos venido todos a honrar a estos 16 compañeros, a recordarlos y a decirles, como se dijo recién, hasta la victoria siempre. Combatientes sobrevivientes de la masacre y familiares de las víctimas se expresaron con mucho dolor, aunque también con mucho orgullo por el ejercicio de la lucha que sostuvieron en aquella época. Nosotros los compañeros que estuvimos en la causa, mucho no podemos decir porque somos testigos o tenemos que dar testimonio una vez que salga el juicio. Por lo tanto, les pedimos disculpas porque mucho no podemos hablar. Quiero decir, simplemente que gracias a esta organización, a la presidencia y al valor de su trabajo, nosotros encontramos los testigos de nuestro hermano. Graciela Lescano, hermana de Juan Carlos Lescano, fusilado en Capilla del Rosario, rescató el ejercicio de la memoria y la reconstrucción de un hecho doloroso para las familias que perdieron a un ser querido por una causa justa. Nunca pensé estar después de 34 años en Catamarca, y sobre todo para un reconocimiento de esta naturaleza. Yo pensé, había perdido las esperanzas que todos aquellos muchachos que hace 34 años fueron fusilados, se perderían en el tiempo, sin recuerdo, sin memoria, pero no. Ahora veo que sí, que existe la memoria para este tipo de actos tan inhumanos y antidemocráticos, porque fueron fusilados por el solo hecho de pensar distintos. No sabía yo que pensar distinto en un crimen. Y por eso he venido con mi hermano, nosotros somos dos hermanos mayores de Juan Carlos Lescano, que falleció ese día. Él era profesor de educación física en Santiago del Estero. La causa que se investiga en el Juzgado Federal de Catamarca se inició a partir del dato de tumbas NN en el cementerio de la capital. Según esta información, eran cinco los cuerpos no identificados. Hasta el momento se identificaron dos. Rutilio Betancourt, militante uruguayo del movimiento Tupamaro del vecino país, y Alberto Rosales Sánchez, combatiente del ERP, nacido en Santiago del Estero. El Sabetancourt, hermana de Rutilio, se sintió reconfortada por el homenaje a los caídos en Capilla del Rosario, por el reconocimiento del pueblo. Realmente nos resulta reconfortarte en el alma, sentir que le ponemos una placa en reconocimiento de haber dejado la vida por haber luchado, porque realmente mi hermano era una bellísima persona. Rutilio, bueno, el cuerpo de Rutilio fue encontrado hace dos años. Fue entregado a ustedes, a sus familiares, durante todos estos años, esos años anteriores. ¿Cómo fue la vida? ¿Cómo iban construyendo la idea de que Rutilio no estaba más? ¿Qué había pasado? Y fueron años de absoluta zozobra, porque nosotros pensábamos que lo habían matado en algún lugar de la campiña catamarqueña, de Catamarca no sabíamos nada, era muy difícil salir a buscar, no sabíamos, era toda una nebulosa y una cosa muy jodida como frente a un desaparecido, con la única diferencia que nosotros sabíamos, que lo habían matado en tal fecha y que lo habían matado en Catamarca. En Capilla del Rosario, en lugar de los fusilamientos, se descubrió una placa recordatoria por los caídos. Guillermo Díaz Martínez, abogado querellante en la causa masacre Capilla del Rosario, informó sobre el estado de la misma. Entre otras declaraciones, manifestó que se está en una etapa de plena instrucción y que más de 20 testigos ya declararon en el Juzgado Federal de Catamarca. El excapitán Carrizo Salvadores y el oficial Mario Nakagama están imputados por delitos de lesa humanidad. La última notificación es que la sentencia de Cámara está confirmando lo que se hizo en el Juzgado Federal de Catamarca. Es decir, que se llame a indagatoria Carrizo Salvadores a Mario Nakagama y se los procese por los delitos, un sinnúmero de delitos tipificados en el Código Penal desde el homicidio calificado hasta otros menores dentro del marco de lo que es los delitos de lesa humanidad. El homenaje se cerró con el izamiento de las banderas argentinas y del ejército revolucionario del pueblo en el mástil del predio de la Capilla.